Se han incrementado los presuntos abusos de autoridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en diferentes colonias populares. Una de ellas es la Colonia Vida Mejor, en donde sin ningún tipo de orden, hostigan, levantan y despojan sus pertenencias a los propios habitantes. Uno de ellos ponía su mano en la pistola escuadra que portaba al lado derecho de su cintura y me dijeron que no volteara a ver hacia atrás, que viera siempre al frente, que sacara mis pertenencias y yo le pregunté a qué se debía el motivo de que me hubieran marcado el alto y el que supuesto comandante me argumentó que tenía una denuncia de ahí de la administración de la Central de Abastos que supuestamente yo había asaltado en la Central de Abastos. Bajo ese argumento me empezaron a ver, sacaron mi cartera, vieron mis tarjetas de banco, le tomaron fotos, se secreteaban entre ellos, repetidamente me decían que no volteara a ver hacia atrás a donde estaba su patrulla, la unidad no pude ver números y me dijeron que iban a llevar mi moto al corralón, pero que mientras tanto me adelantara yo donde había una parte montada, donde había menos testigos. No es la primera vez que sucede este tipo de situaciones, los mismos elementos policíacos con la misma patrulla se dedican presuntamente a realizar estos actos de abuso de autoridad en la colonia Vida Mejor y sus alrededores. Es el tercer caso con el mismo modo operandi. Los elementos son que andan uniformados, portan un uniforme, portan armas largas, portan una buena camioneta, que con nuestros impuestos como ciudadanos cumplidos, por ejemplo como yo, pues hacemos nuestras aportaciones en tiempo y forma, pero para que nos den una seguridad, una protección como ciudadanos, y no para que nos anden asaltando y atracando como lo hicieron estos señores. Sí, yo acudí también a la fiscalía para presentar mi denuncia, pero me dijo el Ministerio Público que tenía yo muy pocos elementos, que no tenía yo ni el número de la patrulla, que no tenía el nombre de los elementos y por lo tanto no iba a proceder mi denuncia y que iba yo a perder mi tiempo. Entonces yo me fui directamente a la secretaría, hablé con el director de seguridad pública, él también hizo compromiso conmigo, dijo que él se retiraba del cargo si no hacía que estos elementos respondieran por el abuso de autoridad y por el asalto, y hasta hoy fecha no ha habido eco a mi denuncia. Hicieron un llamado a la autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que investigue estos hechos, mismos que tienen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, quien hasta el momento tampoco da respuesta a estos casos de abuso de autoridad. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti13.